Amigos muy buenas tardes mira ya estamos de regreso en la máquina y otra vez ya lo vamos armando lo que pasa que no lo acabo de armar porque tengo mucho trabajo diferentes trabajos y pues cuando tengo tiempo vengo a reparar un poquito porque si ven muchas cosas que tienen bastante ni puedes saber cual cable si no sabes pues es un poco es un complicado más como ha dicho pues como aquí también ya llegó otro esprayador se quebró también y pues andamos en eso se quebró esta lo quitamos hoy en mediodía si se ve mira se quebró y pues mañana se la llevan a reparar y andamos aquí chambeando como siempre trabajando y pues hasta la próxima